El tiempo pasa y pasa y yo sigo y sigo y sigo Tengo entre mis brazos sin poder temer y busco una salina para no mermis y Hay calegos y milano, amor hace de mí Mira, donde estoy sufriendo, me quemo por tengo, oh sentí tu amor Mira, ma sexy te lo si blondina, ti si láska moja, si iba moja El tiempo pasa y pasa y yo sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo Tengo entre mis brazos sin poder temer y busco una salina para no mermis y Hay calegos y milano, amor hace de mí Mira, donde estoy sufriendo, me quemo por tengo, oh sentí tu amor Mía, ma sexy te lo si blondina, ti si láska moja, si iba moja Música Mía, ma sexy te lo si blondina, ti si láska moja, si iba 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 moja. Y vamos ya